Se mueve el calendario de competencias internacionales para el esgrima antioqueña. Tres esgrivistas viajaron a Costa Rica, donde tendrán su participación panamericana con miras a una muy buena presentación internacional. En el entrenamiento previo al viaje a Centroamérica hicieron trabajos de coordinación para que en el Panamericano ubiquen la punta metálica donde previamente pusieron el ojo. El campeonato panamericano es uno de los torneos más difíciles que hay en la zona, están países como Estados Unidos, Canadá, que son tiradores de top mundial. Pedro y Santiago Jurado serán los antioqueños que pondrán su pecho por la selección Colombia en la competencia. Las primeras competencias uno siempre entra asustado, pues porque uno no es acostumbrado a ver competidores internacionales y uno asume que son mucho mejores que uno, pero realmente no es así. El campeonato panamericano comenzará mañana en Costa Rica y tendrá competencias en sable, espada y florete en las categorías cadetes y juvenil.